Fingieron ser una pareja de enamorados paseándose por las calles para no despertar sospechas de lo que horas más tarde harían tras ingresar a esta fábrica textil en San Luis y robarse máquinas y computadoras valorizadas en más de 15 mil dólares. En la madrugada entraron, robaron unas máquinas que teníamos en el último piso. Eran las 2 y 13 de la madrugada cuando uno de los delincuentes salta y logra ingresar por el techo de la vecina para luego llegar hasta la fábrica y abrir las puertas por dentro. Una vez abierta, dos de los tres ladrones ingresan y se desplazan rápidamente hasta el sexto piso. Es aquí donde empiezan a saquear el taller de Caterin para robar todo lo que a su paso encontraban. Computadoras, CPUs y máquinas industriales. Con toda desfachatez, los delincuentes se tomaron más de una hora para desmantelar el taller de confecciones de pantalones jean para mujer de Caterin. Como se observan en estas imágenes, bajan, salen, traen un taxi, lo estacionan y empiezan a cargar con lo robado, sin que nadie se precate. Sentimos los comerciantes, los empresarios que estamos nadando contra la marea. Que todo nuestro esfuerzo en cualquier momento va a venir un amigo del ojeno y se lo va a llevar. Pero ahí no acaba todo para esta banda de asaltantes de San Luis, pues una hora después del primer hurto regresan a la fábrica gateando. Esta vez para llevarse esa impresora. Pero alguien al parecer escucha el ruido y grita dentro de la casa, lo que obliga a los malhechores a huir sin la mercancía, o si nada hubiera pasado. La familia de Caterin espera que este video sirva a la policía para identificar los rostros de los tres delincuentes que participaron del robo a su fábrica textil.